Liturgia de las horas. Oración de la mañana. Laudes. Sábado de la sexta semana de Pascua. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. Señor, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Higno Velaron las estrellas el sueño de su muerte. Sus luces de esperanza las recogió ya el sol. En haces luminosos la aurora resplandece. Es hoy el nuevo día en que el Señor actuó. Los pobres de sí mismos creyeron su palabra. La noche de los hombres fue grávida de Dios. Él dijo volvería colmando su esperanza. Más fuerte que la muerte fue su infinito amor. De angustia estremecida lloró y gimió la tierra. En lágrimas y sangre su humanidad vivió. Pecado, mal y muerte perdieron ya su fuerza. El Cristo siempre vivo es hoy nuestro blasón. De gozo reverdecen los valles y praderas. Los pájaros y flores su canto y su color. Celebran con los hombres la eterna primavera. Del día y la victoria en que el Señor actuó. Recibe, Padre Santo, los cánticos y amores. De cuantos en tu Hijo hallaron salvación. Tu Espíritu Divino nos llene de sus dones. Los hombres y los pueblos se abran a tu amor. Amén. Salmo 91 Antífona Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo, las obras de tus manos. Aleluya. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Con arpas de diez cuerdas y laudes, sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo, las obras de tus manos. ¿Qué magníficas son tus obras, Señor? ¿Qué profundos tus designios? El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, y se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo. Que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo, las obras de tus manos. Aleluya. Cántico, Deuteronomio, capítulo 32. Antífona. Él nos hace morir, y Él nos da la vida. Él nos hirió, y Él nos vendará. Aleluya. Escuchen, cielos, y hablaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba, como sereno sobre el césped, voy a proclamar el nombre del Señor. Den gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Hijo de generados, se portaron mal con Él. Generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿No es Él, tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios. La porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de él. Lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su unidada, revolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hace morir, y él nos da la vida. Él nos hirió, y él nos vendará. Aleluya. Salmo 8 Antífona Coronaste de gloria y dignidad a tu Cristo. Aleluya. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos. Para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Coronaste de gloria y dignidad a tu Cristo. Aleluya. Lectura breve. Romanos capítulo 14. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos para el Señor, morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo, y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. Responsorio breve. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Yo se los aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo se los aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Aleluya. Preces, oremos a Cristo que nos ha manifestado la vida eterna, y digámosle confiados. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Pastor eterno, contempla con amor a tu pueblo, que se levanta ahora del descanso, y aliméntalo durante este día, con tu palabra y tu eucaristía. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. No permitas que seamos arrebatados por el lobo que devora, o entregados por el mercenario que huye, sino, haz que escuchemos siempre tu voz de buen Pastor. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Tú que actúas siempre juntamente con los ministros de tu Evangelio, y confirmas su palabra con tu gracia, haz que durante este día proclamemos tu resurrección con nuestras palabras y con nuestra vida. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Sé, Señor, tú mismo nuestro gozo, el gozo que nadie puede arrebatarnos, y haz que, alejados de toda tristeza, fruto del pecado, tengamos hambre de poseer tu vida eterna. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Mueve, Señor, Mueve, Señor, nuestros corazones, para que se adhieran siempre a obrar el bien, que tendiendo sin desfallecer hacia lo mejor, alcancemos vivir también en la eternidad los bienes del misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.